Música 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 ¡Gracias! 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 El tiempo queda, ¿me estás? ¡Mmm! ¡Gol! ¡Corre! 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 ¡Siné! ¡Bile, pile, igua! ¿Para? 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 ¡Dang! ¡Aquí ten на! ¿Para? ¡Den el niño! ¡Den mi hijo! ¡Adolente arriba! ¡Den mi hijo! ¡Pillado! ¡Den mi hijo! ¡Pizza la niña, pisa la niña! ¡Pizza la niña, pija la niña! Buena ¿Te está cortando por atrás? Pasa Pilla, Pasa Pilla Juega con los postes, juega con los postes Bien, bien Calma, 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 Tony, acúmate, calma Pasa, pasa la boca, ya, un lado Agarra Presionamos Cuidado con los cortes, hacia atrás Lo choco, lo choco, hijo Hay que salir un poquito más porque va a empezar el 3 Vamos, igual, igual, eh Pongan atención Cuando vayan a los rebotes, encajonen Porque están parados así Y ahí les están ganando Y ya ni siquiera mambo el rebote Arriba tienen que agarrar los rebotes Ustedes dos, arriba Ahora, Pilla Estamos trabajando muy bien con los postes Pero no me la sueltes muy arriba porque se le dificulta agarrarlo Están mandando muy arriba O sea, no mucho para que la agarre Se está lejos el poste hasta adentro Y si no, el corte lo está haciendo perfecto a él Sí Ahora te toca a ti también Quiero ver el corte de él Vamos Mándale a uno, se puede De que no hace nada uno Sí, sí, pero con calma Y a defender, cuidado con los cortes Ya les dije que cuando estén allí No los dejen entrar, choquenlos Porque los están dejando Abejones enfrentándose a Yarenia, amigos 13 a 2 Agarra, primero Mira, caen, suéltima Second half? Terminlo Quiero rascar Una sin miedo Tienes ganas Tienes ganas Yare, apu Buena Buena ¡Suscríbete! 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 ¡Termino, impeckel! ¡Muente! ¡Up! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡V sorte! ¡Gracias! 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 Acabado amigos, Abejones gana este partido, 32 a 9